Y como le digo a mi corazón Le dije a mi corazón que tu me llamas Y le dije que vives tan arrepentida Y me contesto llorando Que no estás viendo la herida Que no he podido sanar después de tantos días Le dije a mi corazón que me has buscado Le dije que tal vez pronto voy a ver Gracias por ver el video